Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, me olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar sobre un drama japonés que pueden encontrar en mi plataforma de Netflix. Estoy hablando de Dragon Sakura. Este drama está basado de un manga que lleva el mismo nombre creado por Mita Noripusa. Kenji Sakuragi es un abogado y ex miembro de una pandilla de motociclistas que de repente se convirtió en un asesor de escuelas y procura con su método de estudio que los estudiantes ingresen a la prestigiosa Universidad de Tokio. En esta ocasión es solicitado por una nueva escuela que está al borde de la quiebra con un bajo nivel académico y con una disputa interna. Pues mientras algunos quieren hacer un plan de reestructuración, la presidenta de la Junta prefiere un ambiente escolar libre y comprensivo con sus estudiantes. Sakuragi y su asistente Misonu Naomi se encuentran con una escuela caótica. Mientras Naomi intenta motivar a los estudiantes, Sakuragi es directo y brusco con ellos. Los estudiantes son reacios a formar parte del grupo de estudio, pero nuestro protagonista, a su manera, logra llegar a cada uno de ellos y ayudarlos a enfrentarse a sus propios miedos, problemas, entornos e incluso hasta sus propios padres. Este drama tiene dos temporadas. La primera fue emitida en el 2005, pero Netflix solo ha subido la segunda temporada del 2021, que es completamente nueva. No es necesario verse la primera. Esta temporada se incluye algunos personajes de la primera, pero pues, repito, la historia es completamente nueva. Abe Hiroshi, quien interpreta a Sakuragi Kenji, lo hemos visto en V-Band. Sakuragi es conocido por haber pertenecido a una banda de motociclistas, pero también es conocido porque se convirtió en un popular abogado y asesor educacional. Todo iba bien para él y para las escuelas a las cuales él intervenía. Sin embargo, hubo un accidente donde uno de los estudiantes no pudo ingresar a la Universidad de Tokio y por desespero y depresión tomó una mala decisión. Desde entonces, Sakuragi desapareció por dos años, viviendo casi que en la pobreza. Cuando Naomi, su antigua alumna y ahora asistente, lo encuentra, es convencido una vez más para ayudar a la nueva generación de estudiantes. Este hombre es bastante astuto, analítico y va dos pasos adelante de aquellos quienes lo quieren sabotear. No obliga ni da un gran discurso de motivación positiva a los jóvenes. Les da una especie de cátedra dura, directa y reflexiva, donde los invita a que sean ellos quienes analicen su situación y sean quienes tomen la decisión. Misuno Naomi hizo parte del grupo de estudio de Sakuragi hace más de 15 años. Ahora es una abogada y asistente de este asesor educativo. Después del escándalo, lo buscó por cielo y tierra hasta que finalmente lo encuentra y lo convence de que debe continuar con la misión de ayudar a aquellos estudiantes sin esperanza que piensan que la Universidad de Tokio está lejos para ellos. Es una mujer fuerte, no se rinde y entiende perfectamente por todo lo que pasa en estos estudiantes quienes piensan que no tienen oportunidad de ingresar a alguna universidad, pues en el pasado vivió la misma experiencia. Iwasaki Kaede es una jugadora de badminton reconocida a nivel nacional. Es presionada por sus padres para convertirse en una deportista profesional como ellos. Le ha ocultado a los demás que tiene una lesión que podría poner en riesgo su carrera. Kaede está cansada de que todos esperen grandes cosas de ella. Ha cambiado su actitud y ahora está mucho más a la defensiva y comete pequeños crímenes. Al ser descubierta por Sakuragi, su miedo al ser expuesta la lleva a tomar malas decisiones. A pesar de la pequeña pelea casada entre los dos, Sakuragi le ofrece otra oportunidad de vida por si su carrera como deportista se ve obligada a pausar, algo que la pone en conflicto, pues aunque quiere hacerlo, sus padres no están de acuerdo en que deba estudiar, simplemente debe seguir practicando para llegar a las olimpiadas. Seto Akira trabaja en el restaurante de sus padres fallecidos junto con su hermana. Su propósito al graduarse es continuar trabajando, pues hay una gran deuda que se debe pagar. Akira es amigo de Kaede. Cuando vio que la carrera como deportista de ella estaba en riesgo, decide intervenir. Pero las cosas escalan hasta tal gravedad que Sakuragi es quien lo salva. Sin embargo, en cambio de ese favor, se ve casi que obligado a participar en el curso del asesor. Akira al inicio es reacio, especialmente porque tiene unas pésimas notas. Pero conforme más se involucra en el método de enseñanza de Sakuragi, tiene la esperanza de tener la oportunidad de ingresar a la universidad, aunque su orgullo dice lo contrario. Amano Koichiro es tímido y no tiene fe en sí mismo. Quiere postularse a la universidad de Tokio, pero no tiene la suficiente confianza. Su hermano Yuta es más inteligente que él y se burla cuando se entera que su hermano también se postulará para Tokio. Koichiro duda bastante de su capacidad y piensa constantemente en renunciar. Pero la ayuda del grupo de estudio más de los asesores le ayudan a motivarse para conseguir su objetivo. Suzuka Ubuji, quien interpreta a Fuji y Ryo, lo hemos visto en el live action de Kimi ni Todoke y en los días. Ryo es el mejor estudiante de la escuela. Sin embargo, tiene una pésima personalidad. Ve a sus compañeros como seres inferiores y no se quiere relacionar con ellos por el bajo intelecto que tienen. Ryo es ofensivo hasta con sus propios profesores. Cree que el grupo de estudio es una pérdida de tiempo. Intenta ofenderlos, pero Sakuragi es quien lo ofende a él, pues asegura que este no podrá ingresar a la Universidad de Tokio. Ryo se tomó esto como un reto personal y al enfrentarse al grupo de estudio es derrotado y es la burla de la escuela. El joven obtiene una actitud negativa con todos. La rabia y la ira lo consumen. Siente un gran peso no solo para recuperar su orgullo, sino porque en su casa no le tienen mucha esperanza. Sus hermanos mayores son bastante inteligentes y sus padres no apuestan por él. Hara Kenta es un estudiante especial, amante de los insectos, pronosticador del clima y también quiere ir a la Universidad de Tokio. Nadie apuesta por él, ha reprobado todas las materias, pero Sakuragi ha visto una gran capacidad de intelecto, observación, percepción y memoria por parte del joven. Así que este asesor le ayudará a lograr su objetivo a pesar de la poca fe de la gente a su alrededor. Sarashida, quien interpreta a Kozugi Mari, la hemos visto en Yo seré tu flor. Mari es otra de las mejores estudiantes de la escuela. Sin embargo, no muestra interés alguno de ingresar a la universidad. Permanece siempre al lado de su mejor amigo Hara Kenta para cuidarlo. Cuando su amigo hace parte del grupo de estudio y ve su gran avance y capacidad intelectual, confirma que realmente sí quiere ir a Tokio. El problema es su padre, quien cree que una mujer no debe estudiar, solo debe casarse y formar una familia. Minami Sara, quien interpreta a Yasen Nao, la hemos visto en el live action de Kimi Nito Doke. Nao es una estudiante que admira a Kaede. No sabe exactamente qué quiere, pero aún así se anima a ser parte del grupo. Aunque es consciente y entusiasta, dentro de ella hay una voz de autosabotaje que no le permite demostrar su potencial o valorar los grandes pasos que ha dado al subir su rendimiento académico. Oikago Mitsuhiru, quien interpreta a Takahara Hiroyuki, lo hemos visto en la cocina de Fermat. Hiroyuki es el subdirector de la escuela, es bastante amable y servicial. Solicitó la ayuda a Sakuragi para salvar a la escuela, pero se encuentra en una especie de guerra con la presidenta de la asamblea, pues ella tiene otros planes. Kumiko Tatsuno es la hija del dueño de la escuela y es la presidenta de la asamblea. Está en contra del método de estudio que se quiere implementar, pues quiere una escuela libre. Sin embargo, ese método solo ha traído mala reputación y un bajo rendimiento. Esta mujer hizo una especie de apuesta con su padre. Si Sakuragi logra ingresar a cinco estudiantes a la Universidad de Tokio, ella debe renunciar. Si no es así, continuará con el mando de la escuela. Por eso Tatsuno hará lo posible para encontrar la manera de que Sakuragi y compañía sean echados del lugar. Esta es una historia demasiado reflexiva que nos muestran la cantidad de obstáculos por los cuales pasan los estudiantes y las razones por las cuales no tienen motivación para poder ingresar a una universidad. La mayoría no tiene confianza en sí mismos, hay dificultades económicas, falta de apoyo en el entorno, padres que deciden la vida de sus propios hijos, violencia intrafamiliar, sabotajes ya sean internos o externos, etc. Además del crecimiento de los estudiantes, también vemos el conflicto dentro de la escuela porque hay personas que quieren venderla y hay otros que quieren mantenerla para la educación de los jóvenes. Dato curioso, esta serie también tiene un spin-off llamado Angel Bank del 2010. También tiene un remake coreano del 2010 llamado Master of Study del 2016. Y el remake más reciente del 2023 proviene de China llamado The Hope con 30 capítulos. Interesante la cantidad de mensajes reflexivos y emotivos que tiene esta historia que no son solamente para los estudiantes sino también para los académicos y para los familiares. Me metí tanto en la historia de cada uno de estos personajes que parecía una madre preocupada por los resultados de la universidad para el ingreso de la universidad. Lo malo de la historia es que habían como tres casos de injusticia que necesitaban ser llevados ante la justicia. Pero nadie hizo nada porque tocaba perdonar. Ya para terminar, ¿la recomiendo? ¡Claro que sí! Como les digo, está lleno de muchos mensajes reflexivos y si usted casualmente es profesor o profesora, debería poner a sus estudiantes a ver esta historia. No haciendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!